El club de fútbol Castelnobo volvió a ganar después de una mala racha Gran partido que ha aprovechado bien sus ocasiones de gol para hacerse con la victoria Goles de Sergio Abad Torres, Abad, en el minuto 6 y 55 Y de Miguel Carrión, Lón, en el minuto 38 Durante el descanso del partido, el presidente del club de fútbol Castelnobo Hizo entrega de un jamón al club deportivo Jérica En agradecimiento por la cesión del campo durante la primera vuelta del campeonato de liga